Si vas a venir de nuevo a mi vida, tendrá que ser de una manera seria. No tolero más inconsistencias, no voy a tolerar aquí más impertinencias, no voy a tolerar aquí ningún tipo de dudas, porque yo lo que quiero es mi paz absoluta. Si quieres volver, tendrás que hacerlo de una manera categórica y seria. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen y ya tú sabes, estas lecturas son completamente extemporáneas. Quiero aclararlo, ¿no? Sí, yo a veces repito las lecturas en unos meses, porque muchas veces no todo el mundo las ve en ese momento, y sobre todo, no solamente eso, sino que en ese momento cuando las miras por primera vez, quizás a lo mejor no te resuena, pero pasado el tiempo, la puedes volver a ver y dices, ahora sí me está resonando. Eso lo descubrí yo cuando yo me hice una lectura, porque las lecturas yo también, la que me corresponde a mí, yo también la tomo para mí, cuando me toca, ¿no? Y resulta que en ese momento no me resonó la lectura, y de repente cuando repetí esa lectura, me doy cuenta que ahora sí me estaba resonando. Entonces, es cuestión de tiempo, por eso yo digo que las lecturas, para mí, mis lecturas son extemporáneas. Cada quien tiene su manera de matar piojos, ¿no? Y cada maestrillo con su librillo. Vamos pues, entonces, ahora sí. Uy, bye. Ayayay. Cuidado acá con una interferencia de alguien. Ayayay. Voy a dejarlo aquí, no voy a hablar más del asunto, lo voy a dejar así. Vamos a ver, voy a mezclar más. Y vamos a ver entonces cuál es la trama aquí en todo esto. Pero ahí se vio, ahí vi como una, alguien como apareciendo, ahí como que está alguien inmiscuido, ¿no? Aquí dejo la primera carta, la carta de la trama, y vamos a tomar entonces mis 15 cartas. Hay alguien que está muy preocupado por ti, está de verdad como quien dice, tomando una decisión. No fluye esta persona, y esa persona está concluyendo, alguien está concluyendo que tiene que venir a hablar contigo. Es necesario, es supremamente importante, es necesario que alguien venga a hablar contigo. Está en la roya del desamor total. Esa persona no pega una. Mira, está que verdaderamente no asesinó, como decir, añorarte, está respirando por la herida. Esa herida lo que supura es puros recuerdos tuyos. Es alguien que está con ese duelo tan grande y con un deseo inmenso de venir a reconquistarte de nuevo. Aquí claramente se ve, no puedo decir otra cosa, se ve aquí claramente que esta persona es una persona del pasado. Sí que te lo digo. Tengo que decirte también, seis de copas, mira, ve, los recuerdos, ¿no? Los recuerdos están allí, y aquí está el ermitaño. El ermitaño como que tú estás diciendo, es como que si tú dijeras, ¿no? Para irte adelantando, si vas a venir de nuevo a mi vida, tendrá que ser de una manera seria. No tolero más inconsistencias, no voy a tolerar aquí más impertinencias, no voy a tolerar aquí ningún tipo de dudas, porque yo lo que quiero es mi paz absoluta. Si quieres volver, tendrás que hacerlo de una manera categórica y seria. Nada de mentiras, nada de promesas falsas, nada de nada. Y claro, ahora esta persona sintiendo cómo estás tú, cómo te estás comportando, cómo estás haciendo las cosas ahora, cómo te estás manejando fuera de la vida de esa persona, esa persona se está sintiendo cada día más, como vamos a decir, más bajita que nunca. Veo acá que no está fluyendo, es la primera carta que sale, no fluye, esta persona está estancada, no ha podido, pues, entrar en una relación como tal, pero te tengo que decir algo, ¿no? Antes de seguir adelante, para que lo vayas viendo. Mira, si yo hago esto acá, está en el medio la reina de pentáculos, ¿qué significa la materialización? ¿Y qué te cuento? El rey de espadas y la reina de espadas. O sea, que esto no va a ser ya, ya, hay una gran diferencia, están en diferentes niveles, ahorita, ustedes, pero hay muchas posibilidades que a través de una materialización, esto se pueda volver a dar y de una manera seria, como realmente tú lo estás pidiendo. ¿Estamos claros? Así que veo que sí hay, estamos en todas las posibilidades, las esperanzas están allí, déjame tomar café para seguir hablando porque me gusta esta lectura y mucho. Pero, por cierto, vamos a ver qué dice la trama. Ocho de copas, invertida. ¿Qué significa esto, mi gente? Que esta persona ahora está regresando energéticamente de nuevo a la relación. Copas y copas le han salido. Esta carta le pertenece a esa persona, que es el seis de copas, en la que están los recuerdos allí presentes. Y esta carta es que esta persona, la trama, la trama importante aquí, vamos a decir, el nombre de esta historia, de esta película, es el regreso energético. Esta persona no es que está regresando quizás ya literalmente en persona, pero está regresando energéticamente, no está fluyendo, se está dando cuenta de que hay muchas situaciones que le impiden seguir adelante. Por lo tanto, esta persona está tomando la gran decisión de venir a hablarte, porque de verdad no puede más. Ha tenido un estatus muy bajo con respecto al desamor, con respecto a su propia autoestima. En verdad se está sintiendo vulgarmente, valga la palabra, se está sintiendo como un zapato o como una cucaracha, sinceramente. Pero todo ha sido por todo lo que ha pasado y por lo que realmente tú, como tú te has mantenido. Tú dices o serio o nada. No quiero nada, sino todo en serio. No quiero jueguitos. Yo no estoy jugando carrito ni jugando muñecas. Yo, si mis relaciones tienen que ser serias y en base a eso, a esa manera de tú imponer tus condiciones que son correctas y son las que corresponden, entonces esta persona toma toma decisiones en consecuencia. Sí que le está pasando mal. Y fíjate, si nos ponemos a ver una, dos, tres, cuatro cartas de copas, muy seguidas han salido, esto significa que esta persona ahora es cuando más está sintiendo amor por ti y está saliendo del lado de esa persona. De tu lado, fíjate que no salen copas, pero de la parte de esa persona ahora es que están saliendo copas. Y si supieras, no te imaginas cuánto te está extrañando, cuánto te está queriendo ahorita, cuánto está entendiendo ahora todo lo que pasó y que por cualquier situación te pudo haber perdido. Y ahora lo que quiere es una reconquista o una reconciliación. Y esa reconciliación va acompañada de una gran materialización que quiere hacer. Es más, también tenemos aquí al lado, igual, las de bastos, también quiere proponerte algo. Y lo está analizando ya, que necesita venir a proponerte algo. ¿Lo ve todo claro? Lo tiene súper claro. Pero eso sí, aquí hay que trabajar bastante. Esta persona tiene que remangarse las mangas, ponerse las botas de trabajo, de faena y ponerse a preparar ese gran jardín de amor, si realmente quiere conseguir contigo de nuevo. Tiene que demostrarte que es muy capaz verdaderamente de rehacer todo. Y tú, como decir, tranquila o tranquilo, tú estás allí esperando quizás a que vengan los acontecimientos. Y si te digo, es verdad, tú vas quizás a aceptar una conversación que venga de la parte de esa persona. ¿Por qué no? Voy a tomar café. ¿Por qué no? Con tu carácter y todo, porque eres de carácter fuerte también. Y tu mejor arma, la mejor arma que tú tienes es la indiferencia, también lo veo. Pero sí, pues quizás haya posibilidades, siempre y cuando se cumpla con lo que tú exiges. Es seriedad. Vamos a ver aquí. Voy a hacer este triángulo acá, ¿no? Entonces, fíjate. Aquí esta persona muy preocupada, muy preocupada, quizás por el silencio tuyo, porque lo que escucha es tu silencio, por lo que ve es tu ausencia, porque lo que está mirando a través del microscopio o a través de un larga vista es tu ausencia, tu lejanía y eso le preocupa y le produce que piense que tenga de corazón que venir a pedirte una reconciliación. ¿Por qué? Porque lo está viendo todo claro. Porque los recuerdos están allí, porque está empezando a entrar de nuevo, como decir, de una manera energética de nuevo a la relación. ¿Qué otra cosa más le dicen por acá? Que sí, que esta persona, a pesar del carácter que tú tienes, a pesar de que tú eres difícil realmente de convencer, luego, luego, tú das toda la confianza y das todo el amor, pero una vez que te traicionan, ya tú como que, ya como que ya no es lo mismo, ya como que, ya como que el zapato no te queda bien, ya como que el pantalón ya no es tu talla, porque esta persona te, bueno, te produjo, pues, una desconfianza, ¿ok? Entonces, a pesar de eso, a pesar, y esa es la gran preocupación que tiene ahorita esta persona, necesita venir a plantearte algo, un planteamiento desde cero. Vamos a ver ahora aquí qué pasa. Aquí estoy viendo que tú estás solo o sola ahorita. Quizás tú estás esperando dentro de todo que venga esa reconquista o esa reconciliación, porque en verdad hay algo que no está fluyendo. Es cierto, es muy posible. No voy a decir que te vayas a negar. Tampoco lo estoy viendo. Pero ya tú saliste de esa. Como decir, ya tú estás como más tranquilo, más tranquila. Quien está ahora cayendo en ese pozo, ese pozo profundo y oscuro es esa persona. Tú saliste ya de ese pozo. Ahora le toca a esa persona entrar para que realmente sepa verdaderamente lo que es este dolor. Ahora lo está notando. Ahora lo está viendo. Y sin embargo, a pesar de todo, tú estás como esperando realmente a que esto se dé. Fíjate tú que esta es la carta que más se destaca. La carta, los colores. La carta que más se destaca es en las de bastos. Eso significa el planteamiento que viene ahora para ustedes. Es cierto, como repito nuevamente, vamos a sacar aquí otro más. Mira, aquí hay una conversación porque esta persona quiere replantearte acá de nuevo la relación, ¿sabes? Aquí viene. Quiere replantear esta persona. Si se ve acá, voy a sacar más para acá. Aquí, ¿qué más hay? Lo que te dije anteriormente, están ustedes dos aquí y en el medio lo que hay es ese deseo o lo que viene, que es una gran materialización que se puede dar perfectamente. Si se llega a dar esta materialización, muy probable que ustedes vuelvan a estar juntos, ¿sabes? Y aquí estoy viendo lo que ya te dije anteriormente, que tú estás solo o sola esperando quizás a que esta persona venga con un planteamiento, una reconciliación, porque tú sabes que esto no está fluyendo realmente. Y veo aquí también que sí, que esta persona está en la miseria total del desamor, con ese duelo, pero que sabe que tiene que trabajar y que, por cierto, esta es una carta que indica que aunque esté invertida, es buena, pero la condición es que hay que trabajar dos y tres veces más. Hay que darle más duro a esta, a esta, a este, a este jardín de amor. Hay que abonarlo mejor. En resumidas cuentas, pues, todas las cartas que salen de copas le corresponden a esa persona hacia ti y tú simplemente estás como esperando a ver qué sucede. Te veo bien, te veo tranquilo o tranquila, te veo que si bien bien, si no bien, pues nada. Tú sigues adelante, eres una persona súper empoderada, estás bastante bien en todos los aspectos. Esta carta tiene lo siguiente, vamos, cartas invertidas, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, seis cartas invertidas de dieciocho, o sea, doce cartas que están derechas y eso me está significando, al menos para ti, que hay mucha fluidez, que estás bien, que estás pasándola bien, que dentro de todo lo que cabe, la estás pasando bien, que tú no te estás dejando, pues, o sea, que tú sabes lo que tú quieres, tú lo tienes bien claro, tú tienes, que tú te vas por la calle del medio, y tú dices, yo lo que quiero es esto así, yo no quiero medias tintas, yo no quiero que si un ratico aquí, un ratico allá, yo no soy de los que va a estar conformándose con mis gajitas, no señor, no señor, o es todo o es nada, vamos a ver lo que nos dicen aquí los ángeles para ti, te dicen que en un próximo devenir o dentro de poco viene para ti un compromiso, sí que te lo digo, sí que te lo digo y que la respuesta es absolutamente sí, o sea que al buen entendedor, pocas palabras, quiere decir que dentro de poco tiempo va a venir este gran compromiso de nuevo, algo serio porque tú te lo has decretado así, porque tú lo has visualizado así, y porque tú no aceptas más nada sino un verdadero compromiso, y la respuesta es totalmente sí, vamos a sacar la conclusión, aunque ya la conclusión está más que hecha, aquí ya diría que la conclusión ya se adelantó, ya la conclusión es esta, ya los ángeles hablaron, sin embargo vamos a sacar otras cartas más, vamos a ver, sí, fue que se portó un poquito mal esta persona, pero ahora viene con una gran fuerza, y sí que te lo digo, viene inclusive van a llegarte mensajes, mensajes de esa persona pidiendo una conversación, porque de verdad necesita hacerlo, ya esto se le acabó el tiempo, ya no puede más, ya estas copas son tantas las que tiene encima, que ya no sabe cómo tomarlas, así que es cierto, hay una parte aquí que sí lo reconoce, que se portó no muy bien que digamos, pero la fuerza está allí, porque viene como decir con todas las de la ley, claro, tú al final de cuentas, aunque ya yo estoy viendo más o menos, cuál es tu decisión, sin embargo, cada quien tiene su decisión, ahí nos estamos viendo pues, con esta lectura para ti, no sin antes pedirte pues, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, y compartir este video, me pareció muy linda esta lectura para ti, nos vemos, bye bye,